pero no si es algo concreto no me voy a acordar de hecho lo jugué hace más de un año entonces si es algo concreto del juego de donde se hacen los objetos o algo así no te voy a poder ayudar ya te digo yo me pasé el juego pues hará más de un año ya esto lo podemos vender vale vamos a vender dos cuchillos aislante pistola eléctrica es que ni idea que son es que son cosas que no yo te diría que buscas a alguien que esté jugando el juego y que lo tenga reciente y seguramente te puedan ayudar más ay mira ahí tenemos un cofre que por cierto ha salido recientemente el forbidden west ha salido recientemente para pc no a ver si baja me lo pillo también es que es lo que te digo yo lo jugué hace muchísimo tiempo entonces no me voy a acordar de cómo o sea es que no de cosas generales a lo mejor sí que me acuerdo pero de cosas básicas mira esta es la casa nueva que han metido creo por ocho de plata y tenemos tres esta casa esta casa la han metido no vale lo de cavar sí que sigue siendo jodido eh vale no podemos talar ese árbol me ha spawneado ahí de frente creo que no recordaba yo haber entrado aquí vale vale y esto no lo podemos abrir porque todavía no hemos hecho esa parte de la quest entiendo vale vamos a hacernos esta ahí salen en el casa las casas en venta pues lo vemos ahora mismo lo vemos ahora mismo mira arándanos arándanos es nuevo es un ingrediente nuevo no 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 salen en en el mapa las casas nuevas las casas en venta no no mira cuatro platas tenemos estas puertas no las podemos abrir todavía no esto será para otro acto más adelante espérate que me dejo cosas aquí ¿estos árboles se pueden talar? sí hola John Paul no que yo sepa no el multi va para largo yo creo yo creo que el multi va para largo porque porque tienen que corregir un montón de cosas antes de ponerse con el multi yo creo que igual me equivoco eh pero pero yo creo que el multi va para largo no puedo matar a esta mujer tío que es muy gansina me gustaría mucho matar a esa mujer han hecho seis mini parches de estos seis hot fixes que llaman ¿no? oh dios me cago un 10 me he reventado me lo merezco me lo merezco muere mágico de mierda muere me siento que está muy picada vale yo de hecho sé ahora mismo tres casas que hay para comprar es una esa de ahí arriba otra la de la plaza y la otra me suena de haberla visto pero la que conocemos ahora es la nueva que han metido esta de al lado del cementerio que son ocho silver que para nada más empezar creo que viene de perlas será más chiquitita claro no sé no sé hasta qué punto merece la pena ahorrar y meterte las ocho silvers no le vamos a vender una de estas también y si vendo esto no sé hasta qué punto te merece la pena ahorrar y pillarte la tocha la de 20 o pillarte ya la de 8 e ir metiendo cosas ahí quizá luego las puedes recoger esas cosas y meterlas en otro sitio vale vamos a la sala de guerra ya por el guiñaposo ese la mansión es la de arriba la mansión es esta de aquí la que dices es esta de aquí arriba esta esta es la de 30 esta esta es la de 30 si pues tenemos esa que es la de 30 esta que es la de 20 que es la que me he comprado yo en la otra partida y supongo que por aquí abajo habrá estará la barata este tío también quiero matarlo es muy cansino mira mola haría que esto respawnease ah luego puedes vender las 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 mansiones o sea las casas y hola señor ven ven cutox que tal porque no tengo fuerza suficiente para llevarla no llevo no llevo fuerza necesito necesito más fuerza necesito 11 de fuerza pero veis si esta esta zona también está cerrada todavía me suena de haber visto la otra también en algún momento pero no me acuerdo ahora de todas formas esta rune es que me la quiero hacer también a destreza en lugar de a fuerza venga a trabajar gandules pero no me acuerdo dónde estaba la otra la otra casa uy creo que esto no lo había explorado en el en la otra partida vale vale tampoco 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 estamos muy allá vale pues esto no lo había explorado ese puente yo creo que mola lo que me mola muchísimo de este juego es que puedes explorar o sea premia muchísimo la exploración vamos a poner el guiñaposo ese de ahí arriba y espérate porque teníamos también una poti de estas de experiencia ah mira pues hemos subido de nivel cuánto tenemos de fuerza vale me voy a poner y así podemos llevar la espada pocha vale yo quiero subirme ahora en este me quiero subir destreza un poquito de de ya lo diré de carga para poder cargar algo más y sobre todo aguante aguante al principio no sé si te pasa a ti pero a mí tengo la sensación constante de que me cuesta muchísimo dar las hostias entonces suelo subirme el aguante un poquillo capacidad de carga seguimos estando justo 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 al roce del del este del límite hostia si es que no le hago nada tío no le quito casi vida nada nada vámonos es que me revienta me revienta muy fuertemente creo que este no lo vamos a hacer todavía este no lo vamos a hacer todavía vale vamos a subir esto macho pero por qué me dan esas somantas de hostias eso no es justo ay mira ya han cambiado un poco esto también me cago en 10 tío vamos para allá rueda como si fueses una peonza gorda joder es que tendría que mejorar las armas pero me da me da mucha pereza ahora mismo bueno vamos a subirnos esto precisamente por lo que os digo que este personaje me gustaría subirlo a destreza no a fuerza lo que pasa es que pues estamos en lo que estamos espérate que por cierto ya podría claro no no han subido destreza ay me cago en 10 que esto necesita intelecto y este 13 de destreza vale nos falta uno de destreza y el de intelecto cuánto necesita el otro 11 o sea en el siguiente nivel tendría que subirme uno de destreza uno de intelecto que rico los parries parry nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad no me acuerdo como era el padre nuestro eh donde estoy si me tiro desde ahí me voy a coger la hoguera ala aquí os quedáis hijos de puta aquí os quedáis hijos de puta que yo me voy vale esto estará abierto ya no aprendemos esto claro claro si descansamos en estas camas también nos sube la también nos sube la esta no que bien que bien me explico me refiero al bonus ese que nos dan de descanso ¿sabéis a lo que me refiero? vale eh mira vamos a hacer vale vale y esto igual aparcado o sea en en la posada hay una o sea cuando tú mejoras la posada hay un bufos que si duermes en la cama te da durante 4 horas un bufo de stats yo pensaba que aquí también lo podíamos hacer en esta cama de aquí pero no parece ser que no podemos reparar podemos reparar y seguir a la marcha o qué tendríamos que hacer la cuerda del pocionero también mira esta la vamos a vender la claymore la vamos a vender también esto también esto también el pico este me mola pero necesitamos fe también como la cuerda el pocionero a ver pobre ciervo de señor vaya iba a coger la seta y me he dado le he puesto a talar andiva esa flecha llevaba veneno esa flecha llevaba veneno déjame que me cure vamos a salir en el sitio al lado de la hoguera por lo menos i'll make it quick i promise ni un parri ni medio he entrado corto acaso leía canela un poco no sé qué he hecho me he equivocado de botón no sé no sé me he caído me he caído del todo vale vamos a abrir la puerta es lo bueno que va a tener esto de aquí de habernos caído esto luego está lleno de sirenas hostia 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 no quita 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 mira otra claymore no se han dado de puta madre con esto a ver yo el objetivo de hoy es llegar a comprarnos nuestra primera casa vale ese es un objetivo como la mayoría de gente en general que lo único que quiere es una vivienda digna pues este es nuestro objetivo hoy ya me he roto el tobillo otra vez real life simulator lo que me raya es que esto esto se puede utilizar para trepar por aquí él es worth arms field hunts and farmers and sends them to the slaughter i wonder by the time we breach sacraments gates que me está reventando bluseiras cuchera como estás como está nuestra bluseira cuchera bonica las peripecias si ya terminan las peripecias del jorobardo señor déjeme respirar que no tengo estamina para rodar señor por favor por favor ahí lo tenemos estás probando de mos cucheras que bonica que es bluseira seguidmela por favor no 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 ah pero las peripecias que eso tenemos un nuevo temazo tenemos un nuevo temazo luego lo pasamos por la IA ya estamos con los con los fueguecitos de los huevos que me vas a hacer baño y al final te voy a soltar una hostia ¿ya me ha quemado? a la mierda te vas mira el detalle de pisamos la sangre y ya vamos dejando huellas de sangre eso es fantástico como lo eso y ahora acabar todo el día trabajando para luego llegar y ponerte a acabar en los videojuegos ¿qué te parece? y a picar piedra venga ¿para eso qué? ¿para eso qué? ¿para eso nada? mira cómo se esconde ahí en el árbol nadie lo ha visto deja las flechitas de los huevos hombre ya quería hacerte parry pero no me entraba así que voy a cortar árboles tú dices ¿por qué? porque pueda soy un leñador ya estamos con los fueguecitos de los huevos hola ¿y ahora? from behind from behind we strike from behind from behind we strike from behind ¿con qué juego te ponías a cocinar con el con el overcook o alguno de estos moza ala deja ya que ya está muerto que ya está muerto se ha muerto del veneno me estáis tocando lo que se me menea al correr y no queréis saber lo que se me menea al correr pues no ay mira se han dado a sí mismos rueda por la rueda como si fueras una rueda yo ruedo por la rueda pero no hombre no quería abrir abierto eso no ha sido posible noche posible vene en el res con la carne es verdad es verdad es verdad hostia ¿queréis que entremos un ratillo al red dead? me apetece entrar al red dead me apetece entrar al red dead no si me van a matar ¿cuánta vida me quedan? no lo sé no se ve el pixel de vida que me quede hostia con las flechas de los huevos hola no no ¡Suscríbete al canal! Ahora te vas a meter las flechas por el culo, hijo de... No, pero ¿para dónde vas? ¡Allí! Ahora sí Ya está, ya podemos hacer nuestras cosas tranquilas ¿Ya quieres romper árboles? Pues... Mira, lo primero que voy a hacer es... ¡No me cago en Dios, que vienen más por aquí! ¡La madre que me parió! Si es que no me dejan tranquilo Ahora me voy Me voy a zurrir mierdas con un látigo Pero no, sin antes rapiñar cosas por aquí ¿No había algo para rapiñar por aquí? Ah, es igual No me importa No me importa porque llevo torta ahí No sé qué iba a decir Pero bueno, es igual Voy a acabar Mira Uchung, ching Uchunglis A ver qué necesitaba esto No tengo arcilla para él Esto he bloqueado ataques, tío Vale, voy a vender cosas Que yo creo que ya tenemos para... Para la choza, ¿eh? Atentos 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 que esto se viene Hoja azul Y es que esta hoja es azul Como el mar azul Como el mar azul Ay, mira Esta me la voy a quedar Ala, ya tenemos para la casa Y es que esta hoja es azul Como el mar azul Azur como una lágrima que hay Azur como la hoja que tengo en inventario Hola, chul Precio chul Precio chul Precio chul Qué bonita es precio chul Que te explica cosas y todo Una hoja tan azul Que me llena de amor Vale, esta sí Ya la podemos comprar, ¿no? Ocho plata Casa comprada A ver, es un cutrichil O cuchitril Cutrichil, cuchitril, triltril Pero ya es mi casa Es mi casa Hola, Cacim Bonico Bonicacim Podríamos llamarlo El festival de Bonicacim Podríamos hacer un festival Y que se llame El festival de Bonicacim ¿Cómo lo veis? Pues llevo He cogido un trozo de longaniza Y ahora Me ha quedado aquí enganchado Vale, esto es interesante La tipa esa de Salvation Ya no está aquí Está ahí en la plaza Por eso Por eso Esto es un cambio importante Porque cada vez que veníamos aquí Veníamos a la Oíamos a la cansina Salvation No sé qué Es en plan de Hija mía Cállate Cállate ya Vale, para el ascensor No podemos todavía El andamiaje Sí Lo vamos a hacer Hasta luego Bonicos Vale ¿Qué os parecen? ¿Qué os parece entonces si Si lo dejamos aquí Y le damos un poquito al Red Dead Iba a darle al Banisher Un ratillo Pero Pero me apetece un poco de Red Dead